¿Qué significan las olecitas para usted? ¿Cuál es la tradición y creencias en el Ikeko, que es el tri de la abundancia y la miniatura? Las olecitas es una feria a nivel nacional de todos los artesanos. Las olecitas es una fiesta tradicional que significa comprame en Aymara y es un intercambio de miniaturas. Aquí quiero decir comprame en Aymara, que es un dialecto de antes que viene. Casi 3.000 años atrás viene Papito Lindón, o 300 años que viene entre las olecitas que viene. Por el concepto de la feria de la cita significa exponer todo en miniatura. Artesanía que se expone acá y algo como es esto del registro civil, a ser como un simulacro próximo a la realidad, a lo que un oficial registro que legalmente efectúa matrimonio. Las olecitas es una tradición que ha nacido aquí en la ciudad de la paz, con el dios de la abundancia. Toda aquella cosa pequeña que se lleva se hace en realidad. Es por eso que se indica la cita, porque son cosas pequeñas que se realizan. Bueno, la salacita significa que nosotros vendemos todo lo más chiquito, ¿no? Que, 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 al equeco, que representa al dios de la abundancia. Y es por eso que la salacita está iniciada de esa manera, a que todo lo que tenemos que tener, o sea, a tocar, es que todo lo pequeñito. ¿Qué significa el equeco? El equeco es el símbolo del esto, que es lo que es la sabiduría, de todo lo que tenemos, pero sabemos lo que estamos, podría decir, de los antaños de los abuelos que vienen. Había un, una sequía de los terrenos, ya no había papa, no había nada, de ahí apareció un enanito cargado de todo, con víveres, lo que ven los víveres, de ahí viene esa tradición cultural, se llama el equeco. Había un cerco de los pepilleros independistas en La Paz, que les dejaron sin comer a los habitantes de La Paz, y un hombrecito pequeño aparecía con sus comidas, con la comida para alguna gente que podía salvar, en especial a su enamorada, según la leyenda, o según la tradición. Pero el equeco es un dios que ha existido, un dios sencillo que ha existido desde los tiempos hispánicos. El dios de la abundancia, de la miniatura, eso significa que cuando uno compra, en pequeño se le hace gran abundancia. El equeco es un niño que está cargado de todo, de todo en la abundancia de lo que significa todas las hemocitas. ¿Qué significa el equeco? El equeco es un niño de la palabra, es un ser que lo inventaron, el equeco tiene todas las cosas que uno necesita, tiene de pecatillas, tiene los supermercados, todo en sí, tiene de pecatillas. Los pinceles de que quita te da todo, si quieres un otro te da autito, si quieres un otro te da el acero. Es dios de la pura. O sea, son como unas creencias, por ejemplo, la casa es para que tengas una casa al año, diciéndome, un ropero para que tengas un ropero al año, o sea, todo lo que es en miniatura significa para que tú tengas al año, digamos, son unas creencias. Como ves, lo que son en miniaturas, si tú te llevas con fe, con fe, pero tienes que comprarte para que se te hagan realidad los sueños. Todo lo que quieres, si quieres tener auto, te compras un autito, quieres tener una moto, te compras, quieres tener comida, te compras, sí, veré. Todo. Se compran los reticis, se compran las herramientas, las cartillas, se compran los lotes, títulos profesionales, y también se compran las canastitas para que no le falten aún todas las conservas que no necesiten en la casa. Primero, se compran los billetes para tener dinero, comprar las miniaturas en comidas, canastas para que no necesiten abundancia en comida, que no le falten. Lo que tenemos, lo que son en miniaturas, es para que nada falte en el hogar, con todas las miniaturas que ves, porque son pequeñitos. Años a años que es que viene tradición. Cosas pequeñas, por decirte, puede ser las cocinas pequeñitas, las libros pequeñitas, los camioncitos, los carritos, todo lo más pequeño. Igual, masitas pequeñitas, todo. Y eso es para que la gente viviera a su casa, a veces lo bendicen, y para que tenga una abundancia. Desaparecido. Muy bien preguntar a la gente, como para tener más felicidad. Ha sido una experiencia, que no se puede olvidar en este año. ¿Tú qué quieres, César? César. César. Buenas, mi amor Rafael. ¿Todo sabe? Bien. Es una experiencia bien, inevitable, hemos acabado todo esto. ya les ha parecido lo que hay hecho. Bonito. A ver, ¿por qué? Porque usaba las cosas. Porque... Ha sido divertido, en muchas ocasiones. Ha sido divertido, porque hemos visto diferentes culturas, hemos visto las miniaturas, que se puede ver en las casitas. ¿Y qué les gusta más? ¿Hacer foto o entrevistar? Las dos, porque casi lo... Es genial. Porque entrevistar, ¿sabes más? La persona y de las alacitas, ya sacar foto es como para... como para criticar, así. No lo digo. Es genial. ¿Sí ? Es genial. No lo digo. Hay algo. No lo digo. No. No lo digo. No lo digo. Gracias por ver el video